Rodó, a ver, Julio, gracias, estoy con Valanta. ¿Qué te decimos? Álvarez, Valanta. Álvarez, Valanta. Es que mi primer apellido es Álvarez, es el apellido de mi padre y Valanta es el de mi madre. Casi siempre en todos lados me llaman Valanta porque no es un apellido muy común, pero como esté de las dos maneras está bien, pero soy Álvarez primero que Valanta. ¿Qué presentación hoy, sin ponerte nervioso? Claro, gracias a Dios que me dio la fortaleza para hoy salir, afrontar este partido y hacerlo de la mejor manera. A ver, ¿por qué ganó River hoy? Porque tuvimos personalidad, intentamos siempre poner la pelota al piso, de jugar y de ocupar los espacios que dejaba libre el rival. Creo que eso nos llevó a hacer un gran partido y hoy quedarnos con la victoria. El sueño de tu vida hoy, no te olvidas nunca más. Claro, hoy acabo de cumplir un sueño, una de tantas metas que uno se propone en la vida. Estoy más agradecido con toda mi familia, con todas las personas que han estado siempre cerca a mí, y primero que todo con Dios, que gracias a él es que estoy aquí presente y pueda ser un desempeño como el que tuve. Felicitaciones. Gracias.